Juan Rivalta Un artista nacido en Madrid a finales de 1559 y residente en Valencia desde los tres años de edad. Su madre falleció pronto, en 1601, y su padre, Francisco Rivalta, también pintor, lo educó y formó en su taller de pintura. Por ello, las enseñanzas de su padre se advierten en su obra. También fue influido por Pedro de Orrente, que llegó a Valencia para pintar en la catedral el San Sebastián. Juan, pintor de escuela barroca, demostró sus extraordinarias aptitudes artísticas y su precocidad al firmar, con 18 años, el lienzo de los preparativos para la crucifixión, por encargo de la iglesia del monasterio de San Miguel de los Reyes. El barroco, en el siglo XVII, fue el siglo de oro de la pintura española, donde florecieron las escuelas artísticas nacionales, siendo la valenciana una de las más fecundas. Se dijo que el pintor Juan trabaja y pinta muy hábil y diestramente, ganando muchos ducados, o que luce vestidos costosos de seda, exhibe una gruesa cadena de oro al cuello y lleva de ordinario un criado que va tras él. Contrajo matrimonio con Mariana, rica y acaudalada viuda de posición social aventajada, poniendo de manifiesto con esta boda las aspiraciones sociales del pintor. Su independencia profesional no significó desvincularse del taller paterno, sino que, compartiendo su estilo, colaboró en algunas de sus empresas, por lo que sus obras con frecuencia se han confundido, aunque ya definió la diferencia del tratadista de pintura española Antonio Palomino, cuando dice la manera del padre fue más definida y la del hijo algo más suelta y golpeada. Para hacer frente a los encargos del taller con el obispo de Segorbe, marchó Juan hacia aquella comarca en unión de su cuñado Vicente Castelló y en compañía de Abdón Castañeda, trabajando en Jérica, la cartuja de Valdecristo y Segorbe, donde pintaron para la catedral y los altares del monasterio de Agustinas de San Martín. El 9 de octubre de 1628, con sólo 30 años, falleció Juan en Valencia a causa de una epidemia de tifos, siendo enterrado en la parroquia de los Santos Juanes junto a su padre. Con su pérdida, se truncó la energía creadora de un artista que habría llegado a alcanzar los triunfos que corresponden a los genios dotados de sublimes capacidades creadoras. La pintura, preparativos para la crucifixión, es un óleo sobre lienzo de 3,55 x 2,35 metros, en el que el autor manifiesta sus dotes naturalistas, junto a unos violentos claroscuros y escorzos capaces de reducir la longitud de los objetos según las reglas de la perspectiva. Se trata de una obra estilísticamente avanzada, de expresión naturalista y una técnica de pincelada abreviada que sería característica peculiar de su estilo y subordinada a las técnicas barrocas, pues se observan estas características. Realismo expresado con colores vivos, intensos y ricos, con contrastes de intensa luminosidad, junto a oscuras sombras. La acción queda incluida en momentos dramáticos elegidos por el autor para crear una visión capaz de despertar en el despertador sentimientos de emoción y pasión. La pintura barroca enaltece la gloria de Dios y los santos, porque sus patrocinadores son las iglesias y los conventos, que demandan enormes lienzos destinados al altar o a capillas para los que exigen, sean representadas las imágenes con óptica naturalista y efectos de luz que muestren lo sobrenatural y conmuevan a los fieles. El lienzo está sobrecargado de imágenes. Cristo, en el centro del cuadro, atormentado y castigado, tiene la piel blanca en premonición del desenlace que le había de llegar, dirigiendo la vista al infinito, comunicándose con el Padre Celestial que le ampara. Los personajes de la parte superior izquierda del cuadro, representados con cambios de estala, acentúan la profundidad del espacio. A la derecha, un soldado vigila la escena, mientras que uno de los ladrones presenta su espalda deformada, producto de los años y de sufrimientos en la vida. Y detrás de Jesús, un soldado a caballo entra en la escena llena de curiosos. Unos carpinteros preparan las cruces. En resumen, es el comienzo del drama del Gólbota con sufrimiento humano del Hijo de Dios, que haría exclamar a Jesús. Eloí, Eloí, la más abactáni, que en aramero significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Él es mi lenguaje, Gracias por ver el video.